¡Suscríbete! 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 Me quedé sin una amistad Mis amigos ya no están Y el remedio que me queda es aguantar Fui temido y respetado Pero se acabó Y perdí el amor de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí ¡Cambios! Cambios extraños que hay en mí Y no hay duda alguna ¡Cambios! 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 ¡Cambios!